Es por continuar con nosotros el presidente Leonel Fernández en su condición de titular del Consejo Nacional de la Magistratura, pospuso para este miércoles la juramentación de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales constitucional y superior electoral. En el acto pautado para las 11 de la mañana en el Palacio Nacional, está previsto que el saliente presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Zuberoiza, haga uso de la palabra para aclarar un malentendido producido durante las evaluaciones a los aspirantes a jueces de entonces, según se supo. Los juramentados serán el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, y los 16 jueces restantes, el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara, y los 12 jueces que componen ese organismo, así como el doctor Mariano Rodríguez, presidente del Tribunal Superior Electoral, y los cuatro magistrados restantes con sus suplentes. En otra información, el abogado del ex senador, Tonti Rutinel Domínguez, informó que su defendido permanecerá en la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional hasta el próximo jueves, fecha en que será conocida la apelación a la medida de coerción interpuesta en su contra. Rutinel, junto a su equipo de abogados, rechazaron las sanciones interpuestas por el juez de atención permanente, quien le impuso presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica de 10 millones de pesos. La pena imponer, en caso de que fuera condenado, tampoco conlleva esa garantía económica de 10 millones de pesos. No dispone de recursos económicos, aun cuando fue pagada esa fianza por amigos, lo que lacera su derecho a integridad, al honor y a buen nombre de manera, que Tonti esté en disposición de esperar que la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte del Distrito Nacional conozca el recurso. Pese a que fue favorecido con libertad bajo fianza, el ex senador acusado de violencia de género ha decidido permanecer en prisión y apeló las medidas coercitivas. Hablemos ahora de amenazas, ya que el expresidente del Parlamento Juvenil amenazó con revelar secretos que conoce de algunos diputados del país. Rudy de los Santos, quien guarda prisión, acusado de estafar estudiantes con la promesa de agenciar visados hacia los Estados Unidos, no quiso adelantar quiénes son los legisladores y cuáles serían los secretos. Existe un complo del presidente de la Cámara y de algunos diputados del PLD de gracias con el Parlamento Juvenil, que es un proyecto que nosotros construimos hace ocho años. ¿Y por cuánto? Bueno, soy inocente, no se ha demostrado pruebas, ninguna prueba, el fiscal ha presentado todavía. ¿Y cuánto tuvo que pagar? No se sabe mejor que se va a conocer el cambio de medidas. El fiscal tiene seis meses y no ha presentado siete, no ha presentado ninguna prueba. ¿Envío, envío, envío? ¿Cuál es el presidente de la Cámara? ¿Cuál es otro diputado que está en detrás? Lo voy a decir en su momento y cuando yo hable, eso va a ser muchas cosas. Este martes, el cuarto juzgado de instrucción rendió para el próximo 3 de enero la revisión a la medida de coerción interpuesta en su contra. Ven y familiares y vecinos de un joven asesinado en Villajuana se quejaron este martes de que la policía les impidió velar a su pariente y que agentes de esa institución amenazaron además con arrebatarles el cadáver y sepultarlo. Pablo Luis Santana con el siguiente reporte. Veamos. Las letras de este ritmo musical hacen alusión a un funeral. Pero el mismo estuvo a punto de no realizarse, según lo expresaron familiares y vecinos del joven Alfredo Rodríguez, de 28 años, quien fue muerto de varios disparos en la madrugada de este lunes. No, a mí, cuando yo iba a trabajar, él me dijo a mí que si mi mamá lo velaba aquí, le iba a meter presa. Y a mí me iba a dar dos galletas. Yo le dije, ah, pues usted se va a tener las consecuencias, porque si usted me da dos galletas, me iba a dar otra presa. El chile va a quedar ese destacamento, porque lo voy a hacer su lío. Porque usted no tiene que estar averiguando, va a ir en el velorio. Usted no tiene que estar averiguando quién fue que lo mató, que usted, si no ha preguntado eso. Porque mi mamá vive para Villamella. Yo vivo por aquí, ¿sabe? Nosotros no queríamos aquí, en Villajuana, ¿sabe? Y mi mamá tenía que estar viniendo de Villamella cada rato, ¿sabe? Y sí, entonces de la vaina que ella no podía venir vacía, tenía que venir con cuartos. Los parientes de la víctima acusan a varios oficiales de la muerte de Rodríguez, quien deja a tres hijos en la orfandad. Están abusando, porque ellos son los que saben. El policía ese que se llama Cifrían, el coronel. Yo lo que quiero es que se haga justicia, y ese policía que lo amenazó, él tiene que pagar. ¿Por qué fue que nos lo mató? Porque fue que lo amenazó a él. Afirman que su familiar era constantemente víctima de la persecución policial. Bueno, que yo quiero justicia para mi hijo. Me lo mataron como un perro. Yo le he dado a este policía, también me lo tienen zozobra, me lo tienen zozobra. Cada rato me lo llevaba a presa. Tanto los familiares como los vecinos del muerto dicen estar seguros de que los agentes policiales fueron los responsables de este hecho. El suceso se registró en la calle Paraguay, entre las calles Moca y María Montez, del sector Villaguana de esta capital. El cadáver de Wilfredo Rodríguez fue sepultado en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez de esta capital. En el sector de Villaguana, en Santo Domingo, Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro. Continuamos con otra información. Agentes policiales hirieron y apresaron en Villa Duarte, Santo Domingo Este, a dos de cuatro presuntos delincuentes que supuestamente habían penetrado a una vivienda donde robaron alegadamente electrodomésticos. Los detenidos son José Augusto Valdés Tavera, alias Niño, y Robinson García Aquino, alias Papito, quienes presentan heridas de bala en ambas piernas con orificios de entrada y salida. Asimismo, la policía informó este martes que apresó en el municipio de Guaymate la romana Antonio Timoteo Spencer, de 35 años, por abusar sexualmente de dos menores de 8 y 10 años. Bien, amigos, y hoy en las internacionales tenemos que en Cuba excarcelan a miles de presos por Navidad. Anabel de la Rosa nos tiene los detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Anabel. Gracias, muy buenas tardes. El mandatario cubano Raúl Castro explicó que estas excarcelaciones se llevan a cabo tras analizar el comportamiento y las condiciones de salud de cada recluso. Veamos esta y otras informaciones internacionales. Apenas 24 horas después del anuncio de Raúl Castro y en plena Navidad, comenzó la excarcelación de 2.900 presos, muchos de los cuales ya están en sus hogares. Esta es la segunda gran liberación de reclusos que se produce desde que Raúl Castro asumiera oficialmente la presidencia. El año pasado también liberó a la mayoría de los detenidos políticos tras un acuerdo con la Iglesia Católica y el gobierno español. Al menos cinco personas murieron y más de una treintena resultaron intoxicadas al comer alimentos contaminados, al parecer con cianuro, en un centro de rehabilitación para drogadictos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. La Cruz Roja confirmó que tres de los intoxicados se encuentran en estado de gravedad. Las autoridades de Filipinas confirmaron la muerte de 1.500 personas por inundaciones la semana pasada, en momentos en que los meteorólogos emiten nuevas alertas sobre precipitaciones. La Agencia Nacional contra Desastres dijo que podría tomar hasta seis meses construir viviendas temporales para los 70.000 damnificados que quedaron sin hogar. Un grupo que encubre la red al-Qaeda en Irak se responsabilizó hoy de la ola de ataques en mercados, cafés y edificios de oficinas del gobierno iraquí en Bagdad, que se dio en un solo día la semana pasada y que mató a 69 personas. El gobierno estadounidense dice que está considerando una solicitud del presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, de viajar a Estados Unidos. Saleh dijo que viajaría a ese país con el fin de dar una oportunidad al nuevo gobierno de Reconciliación Nacional para que prepare los comicios anticipados de febrero próximo. No obstante, fuentes de Washington advirtieron que sólo se permitirá la entrada de esa ley por motivos médicos justificados. Y en Colombia inauguraron ayer escaleras eléctricas gigantes y al aire libre en la ciudad de Medellín. Estas escaleras harán que un trayecto tortuoso de subida de 35 minutos se reduzca ahora a seis minutos para miles de habitantes de la deprimida zona de la Comuna 13. La escalera sube lo equivalente a un edificio de 28 pisos y está dividida en seis tramos con un costo de seis millones de dólares y su uso es gratuito. El proyecto al cuarto de avía le faltan instalarle las protecciones para las condiciones climáticas. Es uno de los más importantes del mundo y está siendo reseñado así por la prensa internacional. Con esta información concluimos. Soy Anabel de la Rosa. Regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias a ti, Anabel, por estas informaciones del mundo. Vamos a la pausa y cuando regresemos la articulación nacional campesina hace piquete. Frente al Ministerio de Agricultura.